Hola a todos, bienvenidos a nuestro canal, mi nombre es Arnold Vitola, soy técnico en refrigeración doméstica y comercial. Hoy vamos a hablar de la importancia del espacio que hay entre el cielo raso y el aire acondicionado. Y vamos a mirar la consecuencia que trae de esta mala instalación. Otra consecuencia es de estar desmontando y montando el aire constantemente para hacer dicho mantenimiento. La consecuencia es la siguiente, si el espacio es corto de acá a acá, vamos a mirar, hay un espacio de 9 centímetros. Ese espacio no es considerable para hacer un mantenimiento y vamos a ver cuáles son las consecuencias. En la parte interna del aire. Y miramos, en la parte interna del aire va una bandeja. Igual como hay una bandeja aquí, hay otra bandeja en la parte interna. En la parte de atrás hay una bandeja. Ahora vamos a proceder a hacerle mantenimiento al aire y vamos a observar que en la parte de atrás hay una bandeja. Esa bandeja siempre que se le hace mantenimiento al aire, se debe lavar. Pero como no hay el espacio suficiente, ocurre de que, por ejemplo, este aire tiene el siguiente problema. Constantemente se está lavando y gotea, bota mucha agua. Entonces esa es la razón. ¿Qué pasa? Cuando se le va a hacer el mantenimiento, no hay espacio para meter la manguera. Para meter... Aquí no hay espacio para trabajar. Entonces es incómodo. Si no hay espacio para este elemento, mucho menos para trabajar de esta forma. ¿Qué pasa? Que queda limpio aquí, queda limpio en el blower, pero acá en la parte más importante queda como si no hubiese hecho mantenimiento. O sea, queda inconcluso, queda el mantenimiento mal hecho. Entonces, como tal, la importancia es la siguiente. Aquí podemos mirar la diferencia que tiene la instalación de este aire, que cumple con las buenas prácticas de la instalación de un aire. Debe tener como mínimo de 15 a 17 centímetros. Aquí podemos ver que tiene 17 centímetros. Aquí está. Un espacio suficiente para poder llegar hacia la rejilla de atrás. Aquí podemos trabajar. Se lavar. Aquí tenemos todo el espacio para hacerlo. Es más, esta está fija y no da. Hay otras que así se pueden recortar hasta acá o se pueden doblar. Entonces, esa es la importancia. Otra es para que haga bien su proceso de condensación, que pueda traer el calor del lugar y pueda expulsar el frío hacia este recinto. Esto es importante para el desfogue. El espacio aquí son 17 centímetros. Muchas veces los ingenieros o arquitectos hacen mal el diseño porque el drenaje lo dejan tan alto o la tubería queda tan alta que no hay espacio. Entonces, muchas veces no es culpa de los técnicos que hay que dejarlo acá pegado. Pero sí es bueno tenerlo en cuenta. Ahora vamos a explicar lo siguiente. Muchos clientes tienen como de costumbre decir a los técnicos que hay que desmontar y montar el aire constantemente para que el aire quede bien lavado. En mi caso no es recomendable. Ya veremos por qué. La consecuencia es la siguiente. Si el aire está instalado de esta manera en el cuarto o en cualquier lugar, al momento de quitarlo, el momento de quitarlo, el momento de quitarlo, todo su movimiento que se hace en la parte interna de esta tubería, quien sufre es la conexión interna. O sea, toda esta parte interna de aquí es la que sufre porque si en este momento se instaló de esta manera, pero en el lugar donde se va a instalar ya la tubería no sale hacia allá, sino que sale hacia atrás. Entonces, hay que hacer, hay que doblar la tubería de esta manera. Entonces ya había que perforar aquí para introducirlo. Luego si se va a mudar para otra parte, hay que estar, pues si se va a mudar para otro lugar y la tubería mira hacia acá como estaba anteriormente, entonces hay que volverla a mover. Y así sucesivamente. ¿Quién sufre? Toda la conexión metálica que hay aquí de los tubos. Tanto aquí como todos estos accesorios. van perdiendo la flexibilidad ya que es cobre. Entonces con el tiempo van criando fisuras que nos van a traer como consecuencia fuga, que nos cansamos de encontrar, buscar la fuga en la parte del evaporador, en la parte de la condensadora y en los tubos. Pero va a ser muy difícil encontrarlo ya que se encuentra en este lugar. Esa es una de las consecuencias. Lo otro que empezamos a hablar desde un principio de que queda muy pegado hacia el cielo raso, es lo siguiente. Aquí miramos que a todo esto hay que hacerle limpieza. Aquí podemos mirar Sí, es importante desmontar el aire cuando se encuentra a esa distancia que no cumple los 17 o 15 centímetros del cielo raso. Miremos Si el aire se desmonta le hacemos un mejor mantenimiento Esto es lo que no permite que saque el flujo de aire frío, que es lo que produce acá. ¿Qué hace él? expulsa el frío y a la vez se lleva el calor hacia la condensadora. Esta es la condensadora Esta es la condensadora a la cual Esta es la condensadora a la cual Para hacerle su mantenimiento hay que tener en cuenta que hay que tapar con una bolsa el motor Para que no se le vaya a la bobina agua Entonces ahí sí queda mejor Lo hagamos de esta manera La importancia de este video es tener en cuenta el espacio entre el cielo raso y el aire Para lo siguiente En ese espacio tan pequeño no se puede No se puede lavar el serpentín en esta parte Que es lo que tendríamos que hacer en ese pequeño espacio Muchas veces cuando el aire comienza a botear como pasaba con este Boteaba en la parte de la pared Es porque en la bandeja que ellos traen En la bandeja que ellos traen en esta parte Se tapa de igual manera como se tapa aquí De igual manera Así como se ensucia De esta forma De igual manera se tapa acá Entonces para evitar de que se acumule todo ese sucio Entonces se debe lavar de esa manera Es muy fácil Es muy fácil Solo Solo hay que Solo hay que soltarlo aquí No solo se suelta acá Y de ahí Desprendemos y sacamos Todo este serpentín Aquí Damos por concluido Este pequeño comentario Para tenerlo muy en cuenta Un like Y lo invitamos a suscribirse a nuestro canal